Cae en la noche y sale con su bolsa, mira los flaos Han parado por la oscuridad y los cordones bien ataos Sabe muy bien por qué y para qué lo hace La velocidad prima encima de la calidad cuando entra el trance Tiene un tren en el andén y poco tiempo La paciencia la dejó en el lieto pa' saltar el metro Enemigos del gris pintan el cristal en un cristal Salzón del ruido y aire comprimido son artistas Televisión habla de gamberrismo y crea tensión Gobierno y su expresión preferidas son terroristas Fildo de obsesión mientras ellos con su canción Colocan color en cada callejón sin dejar pistas Perdida tenéis la batalla por tener la mente en la plata Y actuar solo pa' serle grata Dicen que el mal vuelve al hombre al que lo creo Y creo que por eso llena de nombres en plata esta turbe Me encanta andar entre cuadros como en el lubre A ti no te cuadra, quizá el brillo recuerde tu meter de pata Pa' tu destracción no venden tapas que encierren problemas en botes Y hay cada día más chavales con latas Dices cuatro locos abre los ojos cuantos cuentas Harás corto tío, falsearás las encuestas A veces pagarán justos por pecadores Pero yo hago un brindis por los escritores Es el son de la foli, van al acecho despacio detrás de ti Y ese es el son de la foli Es en paskins o rima en parques Olvida el porqué cuando lo sientes fuerte Y con la suerte de poder ver a tu y yo antes de vencerte Es graffiti En tu pared, aparece al amanecer Alguien calmó su sed al parecer Vas a padecer tu propio cáncer Ya mira de cerca el cartel que te hará este mecer Está tu alcance Se llama expresión y te da vida No es un debate sobre su legalidad Dirá, solo su sentido común hará que él no utilice su arma Contra el muro que merezca calma En realidad, si en tu ciudad las paredes están vivas Entre el asfalto, faltos de placeres Donde seres construyen queos calcándola de al lado También está penalizado Pisar despedes Somos reos enredados en sus redes Yo coloreo el caos que reina en mi convict sobre papeles Haya la forma de expresarte y para adelante Y un prindis por aquel que das un tiempo para el arte Es graffiti Es el son de la folie Van al acecho despacio detrás de ti oyes el Es el son de la folie Controlan las calles, ellos sí pueden delincir así que Es el son de la folie Van, nos trivan, complican Más sigues graffiti Ahora el que luce en tu pared Y parece hacer revuciti Un sitio más fácil de querer Fin J Moss Perder No 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 Si No 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 Paul